Seguramente muchos recordarán a Gina Calderón por sus recientes escándalos, entre ellos la pelea con Manuela Gómez. Sin embargo, no todos son polémicas, porque con la situación que se vive en el país por el COVID-19, Gina sacó su lado más generoso y entregó mercados a familias necesitadas en Bogotá. En el video que se publicó, Gina está con Ricardo Urasan, el cirujano que le ha hecho todos sus procedimientos. Juntos fueron a un supermercado de cadena, donde llenaron dos camionetas con mercado y provisiones para llevar a los barrios más necesitados de la ciudad. Urasan dijo que esperaba que más personas tomaran la iniciativa para ayudar a la gente de bajos recursos. Nosotros aspiramos que esto se multiplique y que todo el país se empiece a multiplicar para ayudar a las personas necesitadas. Este video generó todo tipo de comentarios en redes, varias personas salieron a defenderla por tener un buen corazón a pesar de todos los escándalos que ha protagonizado. Además de Gina, varios famosos también tomaron la iniciativa de ayudar, es el caso de James Rodríguez, quien se encuentra en cuarentena en España y quiso ayudar a la crisis que se vive en el país en este momento. James no solamente donó comida, porque a través de la Fundación Colombia Somos Todos, hizo llegar al Hospital Federico Lleras, en Ibagué, una dotación de 1.380 tapabocas, 350 trajes de protección y 10 máscaras contra riesgo biológico. Además de eso envió 150 kits nutricionales a la alcaldía de Ibagué y 30 para la Cruz Roja. Otro ejemplo es Claudia Badamón, quien creó la iniciativa Somos 1, una plataforma que busca ayudar a las personas que debido a las circunstancias se quedaron sin ingresos. En esta iniciativa participan famosos como Natalia Reyes, Alejandro Riaño, Falcao, Juanes, Paulina Vega, Karen Martínez, Taliana Vargas, Mariana Pajón, Laura Tobón, entre muchos otros. De repente todo lo que creíamos cotidiano se vuelve inalcanzable, lejano, distante. De repente solo nos queda mirar hacia adentro, dentro de nuestro hogar, nuestra piel, nuestra mente, nuestro corazón. De repente dejamos de ser yo para volver a ser tú, nosotros, todos. Las donaciones se pueden hacer a través de la plataforma Rappi. ¿Sabe de otros famosos que tengan iniciativas de este estilo? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!